Suscríbete al canal que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Pues ya estamos aquí otra vez Estamos chicos en Pet Simulator X Y a que hemos venido chicos Pues a daros un par de codiquetes que han salido nuevos hace un rato Vamos a dar aquí a Max A Exclusive Shop Vámonos pa'bajo, 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 pa'bajo Y aquí tenemos que poner los códigos del juego Hay más códigos activos Os los voy a dejar ahí arriba en ese vídeo Ese fue el último que publiqué de Pet Simulator X Y todavía de esos tres códigos que hay en ese vídeo Dos están activos, ¿vale? Ir a echar un vistazo a ese vídeo Os veis los dos códigos que tenéis por ahí Y luego os venís a por estos dos Venga, vamos a por ellos Estos son Half a Million Todo en minúscula ¡Olé! Y el último código chicos Es este Triple Ocho Ahí va Ochocientos Triple ochocientos Vamos a ver qué nos da ¡Toma! ¡Olé! Los caracoles Muy bien, oye, muy bien Pues seguramente nos hayan dado más multiplicadores A ver, multiplicadores de esto De Superlucky Ojo, triple dama Yo creo que este no lo tenía, ¿eh? Triple coin Yo tengo 25 ¡Olé! ¡Madre mía! De multiplicadores que tengo Bueno, chicos Vídeo cortito Que sé que os gustan los vídeos cortos Y nada, me despido de vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activar la campanita Un abracito Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!